Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Que de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Que de ti para mí necesito yo nada de ti Nada de ti De ti, de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera nada de ti Tengo otro amorcito que me hace feliz Nada de ti Hey, yo no quiero tus cariños ya Nada de ti De ese regalito que guardas ahí Nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar nada de ti Hey, yo no quiero tus cariños ya 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, 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 no quiero yo Nada de ti Lo que me hiciste sufrir y te burlaste de mí Nada de ti Bandolera, traicionera mujer Nada de ti Nada de ti Nada de ti Tú estás fuera Nada de ti Por eso de ti yo me fui Bandolera Nada de ti Y ahora en el monte me encuentro feliz sin ti Nada de ti No necesito, no necesito nada Nada de ti Bandolera, 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 mami Nada de ti Bandolera, 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 bandolera Nada de ti Nada de ti No quiero saber de ti Nada de ti No quiero saber de ti